riques por motivos de trabajo colochos nos tocó quedarnos a dormir aquí en fort mayers para ir hoy a vender a bonita sprint riques pero ustedes saben verdad que a cargo una excelente trabajadora una hermosa muchacha aquí conmigo y pues ella necesita hacer sus cambios verdad porque no traíamos nada entonces la trajimos aquí a comprar un a ver que agarro su par de calzoncitos para que ande ya está en calidad muy bien que más agarro y lo que quieras que la empresa paga ustedes no se preocupen aún sus leyes lo que guste diseño bueno coloche nosotros vamos a irnos para la tienda el quetzal bonita spring a seguir trabajando seguir vendiendo rique yo con el que cargas en aguantas a dos semanas nomás se le da vuelta y vámonos rique ustedes saben cómo somos los hombres no pasa nada no no si es cierto la verdad y las camisas colochos nomás puse una de chimo rico y ya un gasto menos para la empresa ahí nos miramos de coloche en bonita sprint y en del quetzal ahora le coloche va a ver